La Guardia Civil interviene 100 kilos de pulpo que no se presentó en lonja para su venta. La incautación se llevó a cabo durante la inspección realizada por agentes de la Guardia Civil en un almacén y en un vehículo en los que se depositaban las capturas para venderlas fuera de lonja. Los agentes, en una actuación realizada en el marco del Programa Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras, observan una descarga en lugar no autorizado de gran cantidad de pulpo. El pulpo aprendido queda a disposición del Banco de Alimentos de Almería.